Cambiar el entorno donde viven les ha permitido desarrollar acciones que transforman poco a poco la comunidad. No ha sido tarea fácil porque en ocasiones la falta de proyectos para levantar viviendas retarda los trabajos y la descentralización de competencias en los municipios también impide agilidad en la marcha de algunas obras. Por eso el permanente control de las máximas autoridades de la provincia sobre el cumplimiento de este programa visible en unas 41 comunidades sin fuegueras. Ahora estamos buscando compañeros también de Villa Clara que nos van a ayudar con el resto de las comunidades que después vamos a continuar que son cuatro comunidades más, un poco abrir el horizonte que no solamente dependa de las empresas que tenemos enclavadas en el municipio. Existen 25 viviendas que se nominalizaron, de ellas 23 son inversiones y dos van a ser rehabilitaciones por conservación que sería cambio de cubierta, carpintería y piso. Nos dijeron que nos iban a ayudar con el techo acá y el piso, la cocinita y el baño allá atrás que nos van a dar los materiales. Han hecho muchas casas, se han reparado otras, se puso la electricidad que no había, se pusieron teléfonos. Todavía quedan cosas por hacer pero bueno, a medida que vaya pasando creo que eso es un proyecto que tienen para hacer lo que falta. Se han entregado recursos a familias vulnerables como lonchera, mochila, además se les estará entregando próximamente algún poco de ropa para niños, para jóvenes, abuelos. También se van a estar haciendo un huerto intensivo porque estas personas viven lejos del asentamiento del Consejo Popular Campiña para que puedan tener una forma de adquirir productos agropecuarios donde también se va a hacer un punto para la venta de estos productos agropecuarios. Más de 42 millones de pesos es el monto que asignó el presupuesto del gobierno cienfueguero para el mejoramiento de barrios en situación de vulnerabilidad. Los urbanos en las inmediaciones de la cabecera capital, conocidos como el Fanguito y Lagunillas, mostraron los primeros cambios que propició un programa con alcance a toda la geografía cienfueguera. El impulso constructivo se genera desde poblados rurales muy apartados hasta comunidades insignias como el barrio Santa Bárbara en el municipio de Palmira. Estuvo el presidente Díaz Canel, muy contento aquí en la comunidad. Estamos restaurando parte de lo que es la parte de la madera del templo, la parte de las ventanas, repello en todas las puertas, en todas las paredes, en las aceras también de todo el barrio, arreglando parte de las casas cerquita de aquí de la sociedad, pues esto es un proyecto comunitario que estamos haciendo. Gracias a esta revolución, porque si no de qué manera nosotros íbamos a obtener una casa así como la tenemos ahora. ¿Contenta entonces? Lo más contento que estoy con nuestro gobierno. ¿Ha visto que se ha transformado el barrio? Sí, se ha transformado un poco y estamos contentos porque estuvo nuestro presidente aquí en el barrio también. Muchas casas en muy malas condiciones como esta, que se ha empezado a ejercer y mira por donde vamos, han dado ventanas, cemento, losa, todo para realizar todo lo de la casa, hasta el piso, todo completo. Y tenemos una niña chiquita también que eso, gracias a Dios, nos va a ayudar un montón, muchas cosas que vamos a resolver por eso. Existe la cooperación de todos los vecinos, el que no tiene un coche, tiene un tractor, tiene un equipo para moverlo, trasladarlo, o si no la propia entidad de la construcción nos hace llegar los materiales y así entre los mismos vecinos nos estamos ayudando, el que no necesita una guataca, un pico, el que no ayuda a hacer mezcla, el que no ayuda a quitar los techos. Unido a este quehacer en las comunidades, también el proyecto Habitat respalda las disposiciones gubernamentales en la protección a los núcleos familiares que demandan ayudas, fundades que procuran el bienestar para quienes más lo necesitan, aprovechando esta oportunidad de cambios en la imagen y dinámica social de sus barrios. Mayelin del Sol, Notisur.